en un mundo donde ellos están destinados a ser ciudadanos del mundo. Y creo que esta es la tarea que Virtual Educa, a través de la OEA, viene realizando 17 años y que hoy nos permite a todos nosotros estar aquí juntos en Puerto Rico. Es una tarea compleja, pero que es una tarea que tenemos que hacerla si realmente soñamos con un mundo en el que la inseguridad y en el que la falta de oportunidades no sean obstáculos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Los conocimientos de muchos de nuestros docentes en computación eran básicos. En algunos, nulo. Punto que tal vez fue nuestra fortaleza. Vamos transmitiendo lo nuevo que vamos adquiriendo, no solo en el conocimiento de poder manejar los recursos tecnológicos, sino hacer de este aprendizaje una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra labor docente. No podemos pretender transformar un país cuando tenemos 20 ciudades trabajando de forma distinta. Llegó el momento de sentar a nuestros docentes, a nuestros directores, a nuestros directivos, administradores de los sistemas, a hablar un mismo idioma. Sonora Chat! Sonoraig Then Sonoraig